La Oficina Comercial de Luma, trabajamos los siete días de la semana. Recuerda, nuestra visión es tu salud y salud es vida. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te chiva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista. Saludos, amigos. Bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0. Donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y como siempre decimos, sin miedo. Yo soy Juan José Díaz. Juanjo, y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Buenos días, Carlos. Buenos días, Juanjo. Y buenos días a todos los que nos escuchan. Ya sea por radio, a las 10 de la mañana. Si me estás escuchando, pues porque estás en Radio Grito. Si estás escuchando más a la una de la tarde, pues porque estás en Cumbre 1470. Si me estás escuchando en otro momento, pues porque nos estás escuchando en el podcast. Recuerda que nosotros grabamos una versión de radio, pero luego que terminamos esa, que es más corta, seguimos con la extendida, que tiene un poquito más de pique, porque se pueden decir palabras que uno no quisiera decir por radio y se pueden tocar otros temas. Nos pueden buscar las aplicaciones Spotify, Apple Podcasts, o hay un montón de aplicaciones de podcast que las puedes usar. Por si acaso, es gratis. Usted no tiene que estar suscrito ni pagar la suscripción de Spotify ni de Apple Podcasts, ¿sabes? Esto es de cachete, como dicen por ahí. Así que muchas gracias a los que nos están escuchando. Recuerden también que pueden visitar la página www.aplenavista.com. Ahí van a encontrar todos los episodios y hoy estamos grabando, creo que es el 173. Hoy estamos un poquito más tarde que siempre, que a la misma vez más temprano, porque estamos lunes por la mañana, ya que estuvimos este fin de semana varias actividades. Juan José por un lado, unos días y yo otros días, así que no pudimos grabar, pero estamos ahora con la energía de lunes tempranito, como a las 7 de la mañana. Pero enos aquí. Bueno, vamos al mambo. Mira, Contra, rapidito quería empezar con una nota que tiene que ver con la acusación que se llevó contra seis policías por cargos que van desde asesinato, tentativa de asesinato, violaciones a la ley de armas, y todo relacionado con la muerte de un menor de 16 años, de nombre Javier Antonio Cordero Nevares. Esto sucedió en agosto de 2022, ya va año y pico, año y medio de esto, cuando intervinieron con él por presuntamente hurtar un vehículo. Estoy leyendo, ¿verdad? Lo que aparece en las notas periodísticas. Voy a comenzar dando parte y paso contigo rapidito. Mira, para los amigos que nos están escuchando. Para refrescar la memoria. No, pero vamos, espérate, vamos a ver qué fue lo que pasó. Sí, voy a lo que pasó, voy a lo que pasó. Claro, en agosto de 2022, un individuo tiene, ¿verdad? Se da cuenta de que le están robando su guagua, una toxón de esta Hyundai. Se la están robando en la marquesina, se la llevan. Él llama a la policía y les dice, yo le tengo un dispositivo de GPS. Así que, ese punto es importante porque se hablaba de, ah, ¿cómo sabían que era robado si ni siquiera estaba en el registro de vehículos hurtados? ¿Verdad? Claro, no hubo tiempo ni de meterlo en ningún lado porque es algo que está dándose en el momento. La policía... Sí, sí, el registro de vehículos hurtados, yo no creo que esté 24 horas trabajando, ¿sabes? La policía de regular toma nota de que la querella y después se le pasa a vehículos hurtados. Así es, bueno, ¿qué pasa? En ese momento le dicen, mira, le dicen, el vehículo, este vehículo está en tal sitio. No recuerdo, creo que era en Villanevares. Sí, donde fuera. Entonces, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos llegan al área, mentira, es aquí, la organización Villafontana. Bueno, peguero de Villa, ok. Sí, sí, por lo menos era una villa. Sí, era, ¿verdad? Esto estamos hablando de hartas horas de la noche, esto fue el primero de agosto. Y entonces, los policías, que eran muchos, sí, le hacen, de lo que ha surgido hasta ahora, le hacen señal, ¿verdad? Le dan la orden de que se detenga la persona o las personas que estén ahí. Recuerden que no saben ni quién va, ni de qué color es la persona, ni de qué sexo, si está armado, ni cuántos son, no saben nada. Le dan la orden del alto. Y lo que hace este joven, que después resultó que era un menor de 16 años, es que acelera el vehículo y se lo tira encima a los policías para arrollarlo. Eso, mis amigos, se llama un intento de asesinato. No importa si es con un vehículo, es un intento de asesinato. Los policías desenfundan sus armas y empiezan a disparar. Entonces, eran siete policías. Eran siete policías, sí, pero a uno de ellos no le erradicaron. Ok, por eso, pero que son siete policías los que estaban allí disparando y tratando de que se detuviera. Sí, entonces le disparan y, de hecho, se realizaron, dicen, más de 60 disparos. Debo entender que no llegaron a 70, porque si no hubiesen hecho más de 70, ¿verdad? Más de 60 disparos y el menor, que rápido hacen la salvedad, quien no estaba armado, recibió al menor 15 impactos de bala. Mira, porque tú sabes que ha habido actividad donde va a darle con un vehículo y atropella a mucha gente con intención, ¿sabes? Para matarla, así que es un arma. Sí, claro, hasta terroristas hacen eso. Entonces, yo lo primero, voy a hacer un paréntesis aquí, Contreras, ¿verdad? Porque tú y yo como padres, obviamente, uno lo siente. Que te encuentres con una noticia así de que tu hijo cometió una fechoría y que no es que meramente lo arrestaron y lo procesaron, sino que lo mataron. Claro que es una tragedia, eso duele, eso, como dice el, se dice en el campo, ¿no? Eso llora ante los ojos de Dios, algo bien fuerte. Escuché a la madre de este joven en el tribunal y me pareció muy sensata. O sea, ella obviamente está dolida y siente que fue abusivo, todo esto, pero a pesar de todo, ella reconoce que el hijo estuvo mal, pero que yo hubiese preferido que lo estuvieran procesando y estando vivo, claro, por supuesto. Pero dentro del dolor y todo, creo que ella, ¿verdad? Estuvo más o menos, no es fácil, o sea, hay que estar en la posición de ella para uno tomar una decisión de cómo va a actuar, etc. Pero, a lo que voy es lo siguiente, de ahí, que obviamente era evidente para los que habíamos leído la nota de que esto parecía un acto de defensa propia de los policías, pues empiezan todos estos cuestionamientos con la gente de kilómetros cero y la ACLU y toda la madre, y empiezan a decir que fue abusivo, porque cómo es posible que tenga tiros también por la parte de atrás de la guagua y por el lado. Bueno, 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 el vehículo viene para donde estés, tú empiezas a disparar de frente, y cuando tú, de verdad, no te pisas, pues coges de lado, pues Juanjo, vamos a hablar claro, ¿sabes? Una vez que el vehículo pasa, tú todavía tienes que buscar detenerlo, porque tú no sabes si ese vehículo va a ir y va a atropellar a la otra persona que esté cruzando en el camino, o va a causar un accidente fatal. Entonces, si pasa eso, me dicen, ah, pero ¿por qué la policía no lo detuvo? Siete policías, y ¿por qué no? O sea, si no le disparan, pues entonces era la crítica. Dice, sí, lo más seguro con lo que voy a parar es con la macana. Imagínate que tú estás conmigo en una intervención así, somos policías. Sí. Y a mí me hagan... O sea, tú disparas, yo disparo, y pues yo soy ciego, pues dispararé para otro lado, pero a lo mejor eso es el que le doy, pero... Bueno, no, 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 no está bien, pero... Imaginemos... Sí, 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 pero vamos, policía. Sí, cada cual va a disparar, cada cual va a disparar por su cuenta, ¿sabes? No es, juego, tira tú una, y yo otra, tú ahora, disparaste, no sé, ok, pues está bien. Y tú no sabes, ese tipo también tiene alma. Si la persona va, está tratando de arrollarme a mí, yo sé que estoy frente al vehículo, y tú estás por el lado. Así también. Tú vas a disparar porque no es a ti que te estás tirando el vehículo. Tú quieres protegerme, soy tu compañero. A ver, o sea, y volvemos, los que hemos manejado armas de fuego sabemos que, ¿verdad? En la gran mayoría, pues el primer disparo es un poquito más fuertecito, pero después eso sale, mire, las balas, eso es... Y por si acaso, porque a la gente que no piensa que son armas automáticas, o sea, no, porque eso tú sabes que es que después, y siguen saliendo solas. No, 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 vamos a aclarar eso. Las armas, pues, hay una, ¿verdad? Que tiene que el martillo, y el primer jalón del gatillo, pues es más fuerte, y los demás son más suaves, pero cada bala es una ala de gatillo. No es que tú dejastele el gatillo apretado y empezó, eso se vació, o sea, que quede claro, porque la gente piensa que es así. Digo, esas son las armas que tienen los criminales, pero la policía y la gente decente que está cumpliendo la ley no tiene armas automáticas. Sí, yo te confieso que a mí me tomó por sorpresa cuando me enteré que le estaban radicando cargos, ¿por qué no? Sí, estaba cumpliendo. Habíamos leído la noticia y decíamos, contra, que todo esto está bien fuerte, esto. Pero, ¿qué pasa? Uno ve, y mira lo que dice, por ejemplo, la fiscal, la fiscal Yolanda Morales Ramos, ¿verdad? Yo sé que ese fiscal aquí está fuera de liga, y es un trabajo bien fuerte, y hay que agradecerle, ¿no? Porque es un trabajo que es importante. Pero hay un momento donde dice, voy a leer la cita de lo que dice la fiscal, esto es una tragedia para todas partes, y sobre todo, también para la policía de Puerto Rico, porque aquí hay miles de agentes de la policía que salen todos los días, ponen sus vidas, y no tienen que matar a una persona para alegar que es defensa legítima. O sea, diciendo prácticamente que la policía sale, que hay policías que salen por las mañanas, o por el día, a la hora que sea, a matar gente, para después alegar que es defensa personal, no defensa propia. Mire, eso es una falta de respeto, honestamente. O sea, mira, vamos a hablar... Pero vamos a lo que pasó. O sea, que fueron a la vista de causa. Fueron a la vista de causa, y voy a decirle por aquí, la jueza Iraida Rodríguez Castro no encontró causa para arresto contra ninguno de los seis, no con unos y otros, no, contra ninguno. Y ahora... Y de ninguno de los cargos, porque le habían puesto varios cargos a cada uno. Sí, pero sí tienen asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas. Que ellos estaban cumpliendo con su deber. Sí, sí. Pues no le encontraron causa para ellos, y dicen, pues qué bueno, qué bueno, se hizo justicia. ¿Pero qué pasó? No, ahora van a ir en el Sada. El Departamento de Justicia quiere meter los presos. Pues qué va a pasar, ¿sabes? Si el mismo gobierno no está apoyando a sus policías, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, los policías hay que apoyarlos, ok, pues ellos llevaron el caso, pues no ganaron, pues ya, vengan y digan que sí, que creen que es esto, pero dejen a los policías quietos. ¿Pero qué va a hacer hoy? Si yo fuera policía, yo voy donde el jefe, le digo, jefe, tome mi arma y dame una... Yo me voy a llevar unas piedras en el bolsillo, porque si voy y tengo que usar el arma y le disparo y mato a alguien, me van a meter preso, pero si yo no tengo arma y el tipo me mata, pues hasta me van a condecorar y me suben de puesto póstumo. Y es más fácil, ¿sabes? Para el policía decir, mejor que me maten a yo matar a alguien, ¿sabes? Porque eso es parte del trabajo. Ellos no es que salen locos todos los días, vamos a ver a quién yo me apunto hoy, a quién le voy a disparar. Pero hay unas situaciones donde tienen que detener a un delincuente y para los que ellos tienen el arma de fuego no es para intimidar, el arma es para eso, ¿sabes? Para cuando hay que detener a alguien y la persona no quiere ceder, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia, pues desafortunadamente esa es la forma con disparos. Y que no me vayan a cruzar el cuento, no, pero no es causar disparos no letales, ¿sabes? Para detener a la persona. No, cuando se dispara, se dispara. ¿Por qué no le dispararon a la goma? Porque ve mucha pereza ahí. Bueno, Juanjo, yo no sé si... Disparan a la válvula por donde la llena. Sí, sí, yo no sé si tú te acuerdas, hace años, cuando Toledo era superintendente de la policía, yo creo que fue ya cuando fue superintendente con Aníbal, no con Rosselló, pero hubo un caso de un tipo que lo estaban buscando, que estaba profugo, y creo que fue en Cabo Rojo, leían confidencias a la policía de que el tipo estaba en tal sitio, ellos van y entran al sitio, y el tipo estaba acostado en una cama, el tipo despierta y agarra un arma que tenía al lado, pues los policías le disparan, y yo recuerdo que viene un reportero y le pregunta a Toledo, ah, pero ¿por qué lo tienen que matar? ¿Por qué no le dispararon a la mano para que soltara el arma? Y Toledo le dijo, mira, eso es en las películas nada más que ocurre, ¿sabes? Eso no hay forma, es tú darle la mano, o sea, tú, el tipo te va a disparar, tú lo tienes que detener, le disparas al cuerpo, a la masa grande. Se hizo lo que se están entrenando a hacer, y yo creo que la policía, acá en el caso este del joven que se robó el vehículo, hicieron lo que están entrenados, que es a dispararle, y ¿sabes? Cada uno está buscando cómo detener a esa persona, y se dispara a matar desafortunadamente, ¿sabes? Se oye cruel, pero para eso es el arma, no es un... el arma no es para intimidar, es... Eso no es pepper spray. No, es para matar, por eso es que ahora le dan otras cosas también. Y volvemos, Contreras, ellos no saben cuántas personas van en ese vehículo. No se tiene arma. Porque ahora me dicen, ¿por qué es un menos? De hecho, algo que a mí me molesta, pero mucho, es que algunos de los compañeros en los medios, la foto que publican del muchacho es de cuando tenía como 11 o 12 años, que se ve más nene todavía, ¿sabes? Porque sí, porque para trabajar con la psiqui de la gente... Sí, 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 sí. Nene de los columpios. Sí, lo están poniendo así, para que la gente le dé más coraje, porque imagínate ese niño, oye, es trágico lo que pasó, no era un santo, pero Contreras, o sea, esto no es un abuso, no fue que la policía salió por ahí y dijo, oye, ¿a quién matamos hoy? ¿Qué ustedes creen? A ver, eso no funciona así. Y Juanjo, tú sabes la realidad que hay aquí, que ahora por robarte un carro hasta te matan, si tú sales. O sea, que uno no sabe si el tipo estaba dispuesto hasta matar. Al dueño del vehículo, si salía de la casa, ¿sabes? Porque si se lo robaron en la casa, ¿sabes? Estamos unos tiempos que la verdad es que hay que tomar unas medidas fuertes. Contreras, en casa se me metió, tú sabes que... Sí, el cuento. Se metió un chamaco a robar, en todas las marcas, cuando tú miras las cámaras, tenía una pistola en la cintura, y lo que estaba era abriendo carros a ver que se robaban. Sí, sí, sí. Estaban en las marcas. Un ratero, sí, un ratero. Y aún así, tenía una pistola, no pude identificar obviamente las marcas, ni un modelo, ni nada de eso. Ni el calibre. Pero no estaba la culata, era suficiente, porque la culata, tú sabes, ya tú sabías que... Sí, que no era un light tail lo que tenía ahí. Sí, exacto. O sea, este... Y lo que iba era... O sea, cuando llevan eso, porque están dispuestos a matar. Seguro. Entonces, si yo me enfrento con él y le disparo, y resulta que es un menor de edad, ¿ah? O sea, entonces, yo soy el que estoy mal. Defensa legítima, ley del castillo, tú estás protegiendo tu hogar y tus propiedades, ¿sabes? Que la ley se supone que te proteja. Entonces, los policías, no, los policías vienen del mismo gobierno y les caen encima. Yo creo que eso, de verdad, se pasaron ahí, ¿sabes? Y me refiero al gobierno. Dijo, en estos días, creo que fue ayer mismo, Elon Musk puso un tuit, así que decía, perdón, un post en X, diciendo que ya es hora de que regresemos a los tiempos donde los crímenes eran ilegales. O sea, él, extió, extió. Sí, extió, sí. Extió, pero bueno, seguimos, vamos, vamos, lamentablemente el asunto. Todos saben que tú y yo somos, ¿verdad? Apoyamos a la policía. Sabemos que no es un trabajo fácil, pero es un trabajo honroso y hay que defenderlo. Así que lamentamos lo que pasó con este joven, de verdad, pero eso de querer meter presos a 6 o 7 policías por hacer su trabajo me parece una barbaridad. Así que, bueno, entonces, Contreras, yendo al programa que está pegado ahora, que es la Casa de los Tramposos. Ajá. Vamos a tomar el asunto. La Casa de los Tramposos. Ustedes saben que por ahí está pegada la Casa de los Famosos, en un canal de televisión, y están que si Mari Pérez y la cuestión. Pero ahora resulta que descubrimos que en San Juan tenían la Casa de los Tramposos. Y la Casa de los Tramposos es una casa donde vivían como los de Hueico, Texas, tú sabes, un montón de gente, como en una comuna, todos para votar por Victoria Ciudadana. Y les voy a hacer el cuento rapidito. Ustedes saben que Manuel Natal, pues, le dio un sustito heavy a Miguel Homero en las pasadas elecciones. Por poco le gana. Y fue una sorpresa para todo el mundo. Resulta que un montón de gente, miles, miles de personas, que no vivían en San Juan, 7 mil, se habla de 7 mil hasta ahora, no viven en San Juan. Sí, 7 mil que se han podido identificar. Ajá. Que residen en otro pueblo y se inscriben. O en otro precinto, incluso algunos, para poder votar por Eva Prado. Ajá, para votar por Eva Prado, en el precinto 3 se mudaron. Se mudaron en papeles. Sí, pero fíjate, ahora que dices eso, estuve leyendo en estos días, sé que los amigos estarán preguntándose, algunos que no han seguido, verdad, todo el tracto, pero les voy a explicar. Se hablaba de que algunos, por ejemplo, si vivían en Ponce, se estaban inscribiendo en San Juan para votar por Natal. Y que otros que vivían en el precinto 2 se estaban registrando en el precinto 3 para votar también por Eva Prado. Por Natal. Y Eva Prado, pues íbamos a aclarar que Natal, verdad, pues para el calde, en cualquier precinto que tú vivas tú de San Juan, tú puedes votar por él. Pero Eva Prado estaba corriendo por el distrito 3 representativo. Así que si tú vives en otro distrito, por ejemplo, el 2, que es donde yo vivo, que es Ato Rey, pues entonces la gente se mudaba al 3 que cubre Río Piedra para poder votar por ella. A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mamá se merece los mejores muebles. O simplemente, esa lavadora que tanto necesita. Y es por eso que la mueblería Hogar Hot Point está para darte la mano con ese regalo especial para mamá. Comunícate con nosotros para separarte ese regalo especial para mamá. Al 787-897-2245. Estamos ubicados en la calle San José, en Lares. Mueblería Hogar Hot Point. En Ferretería Central, contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger. Y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central, contamos con caminetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central, en el cruce de Altamira, en Lares, con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de Ferretería Santa Aquil. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral OCSA 202405824. La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida. Con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Cendra, Rogue, Kix, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Máxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico. Vamos a celebrar a mamá en grande junto con la farmacia Lumen Méndez. Ven y adquiere los mejores productos para ese regalo tan especial. Estamos ubicados en la calle Pedro Alvizu Campus en el mismo casco urbano de Lares. Para más información puedes comunicarte al 787-897-2050. Estamos en horarios de lunes a viernes de 7 y 45 de la mañana a 7 de la noche. Y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ven y busca todo lo que necesitas en la farmacia Lumen Méndez. Este año de elecciones el poder está en tus manos. Vote las primarias en domingo 2 de junio. Visita MiVotoPR.com para saber dónde votar. Y más información autorizado por la oficina del Contralor Electoral. O-C-E-S-A-202-4-0-4-5-2-9. A plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Pero resulta que hubo casos que mencionaron, no recuerdo si fue Edwin Mundo o de verdad, me parece que fue Edwin, que mencionó casos, decían, no, aquí tenemos personas que son de Ponce, se ven inscritos en precinto 2 y estando en Ponce les dijeron que estaban yendo gente para recusar y el último día que tenía para hacer cambio, allí mismo en Ponce se cambió para el precinto 3. O sea, no era el que vivía en el 2, estaba fraudulentamente en el 2 y se pasó fraudulentamente para el 3, ¿verdad? O sea, que son más frescos todavía. Pero bueno, en el cuento largo o corto, 7000 personas... Que eso es un esquema de corrupción, que quede claro. Eso es ilegal, ¿sabes? Eso es un esquema de corrupción que ejecutó el partido Movimiento Victoria Ciudadana en el año, para las elecciones del 2020, para ganar con votos que no les correspondían. Y para el cual tiene jurisdicción no solamente las autoridades estatales, pero también las federales por estar la candidatura a comisionado residente. ¿Qué pasa? Bueno, como dijimos, son 7000, y decimos la casa de los tramposos porque aparecían a veces 20, 30, 40 personas viviendo en un apartamento de un solo baño con dos cuartos. Y que quede claro que no estamos exagerando, esos son los números. A veces nosotros tiramos los numeritos así para impresionar, pero esos son los datos de lo que estaba ocurriendo. O sea, todo el mundo viviendo en el mismo hospedaje. Sí, 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 nosotros estamos como el desaparecido Doral Bank, no cambiamos los numeritos. Sí, 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 o sea, teníamos a Natal Lupillo, a Lupillo Natali, y Eva Piggi. Ajá, Eva Piggi, sí. Eva Piggi, en la casa de los tramposos. Ajá, era Natal el Pillo, tú dijiste. Ah. El Pillo, tú dijiste. Ah, no, Lupillo. Lupillo, eh. Entendí que era el Pillo, bendito. Natal el Pillo. Bueno, mira qué interesante, mira lo que sucede. Cuando empiezan a buscar, ¿verdad? Porque una de las cosas que se hace en la política, y lo hace todo el mundo por ahí, pero particularmente en estos casos políticos, es que cuando surgen nombres de personas que están fraudulentamente ahí, pues los buscan, chequean quién es, ¿verdad? Y todo esto. Y resulta que entre las personas que aparecían viviendo en una misma casa que dice aquí, Condominio Villa Panamericana, apartamento 708. Pues, esto, entre los que estaban ahí, habían dos periodistas. ¿Ah? Uno que... De claridad o algo así, me imagino, ¿o no? No, mira, David Cordero. Claro, David de Nuevo Día, ¿verdad? De Nuevo Día, sí. Este, David Cordero, eh, y Emanuel Estrada, Emanuel Estrada era periodista del Centro de Periodismo Investigativo, no sé dónde está ahora. Pero, nada, salen ahí y Tomás Rivera Chatz, que ya venía peleando con ellos por unos reportajes que sacaron sobre José Memo González, ¿verdad? Que está corriendo para el alcalde de Arecibo. Pues, él dice, con mucha razón, dice, estos son los que están escribiendo sobre corrupción de Memo, y miren lo que están haciendo. Sí, porque lo dijimos ahora, esa corrupción. Claro. Entonces, Tommy, con su particular estilo, pues, no solamente pone la información, sino que pone la foto de los dos periodistas, y pone, entonces, una tablita, como un screenshot aquí, donde aparecen cuatro personas, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí dice Acevedo Guzmán Alexandra María, Cordero Mercado David, que es el periodista, Samot Mercado Edgardo, y Estrada López Emanuel Andrés. Entonces, al lado de ese momento. Toda esa gente vive en ese sitio. Todos esos cuatro, sí, pero estoy viendo a la izquierda que aparecen los números en el área donde el G cortó, que dice 7, 8, no hay vídeo, o sea, que por lo menos hay seis más pajivas, no sé si hay más pajivas, pero por lo menos hay seis más pajivas. Sí, sí, sí. Que todos aparecen viviendo en esa misma dirección. Esa es la casa de los tramposos. La casa de los tramposos. ¿Quién será nominado en la casa de los tramposos? Ya, Tommy nominado. Tommy nominado, nominado, es cierto. Pero entonces dejó fuera una quiropráctica que dice aquí, y el otro dice, epidemiólogo quebrado, y ahí Dios mío, este tonto. Bueno, bueno, dice epidemiólogo quebrado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Perdón, no me había fijado en ese detalle. Contra ahí, quebrar en esta época después de la epidemia, a la vez. Sí. Bueno, dice aquí a la izquierda, ¿verdad? Antes del nombre de cada uno, tiene un número que se presume es el número electoral, ¿verdad? No lo voy a leer, no viene el caso, era el número, eso no importa. Entonces, aquí hay un escándalo de marca mayor. Hay dos escándalos. Uno, de por sí, la cantidad de personas que fraudulentamente, o sea, el fraude en sí de mudarte por una dirección de forma factura donde no resides para tratar de favorecer. Con una intención criminal, básicamente, pues, votar por alguien que no te corresponde. De robarse una elección. Ajá, es de robarse la elección, punto. Claro. Bueno, el otro escándalo es que haya dos periodistas, bona fide, que es la palabrita que les gusta. Pero no sería que estaban haciendo periodismo investigativo para después descubrirle ese esquema. Eso es una, fíjate, eso es una buena. ¿Qué sabes? Por lo que ellos lo querían sacar a la hora ellos y chotearles. No, no, si a mí me dijo fulano, pues nosotros estábamos encubiertos. Y nos tomó cuatro años la investigación. Pero entonces, uno dice que va a ser el Overseas Press Club y la Apro, ¿verdad? Me imagino que condenala a sus periodistas que están manchando el nombre del periodismo. Esto le hace un año increíble al periodismo, a la prensa. Y que quede claro, yo era el Cordero, él me entrevistó varias veces y nosotros, ¿verdad? Si es quien yo creo, hacía buenos reportajes, ¿sabes? No, 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 oye, es un periodista competente. Nunca, de hecho, nunca. Era de los que uno se podía sentarle en confianza, ¿sabes? Porque no venía con, ¿sabes? Ya que tú le dices a veces una cosa y después te la cambiabas. Y este, si es quien, creo, él siempre fue bien justo en sus entrevistas. Sí, no, no, este siempre llegaba como un Cordero. Mira, la verdad es que David Cordero y Emanuel Estrada, a mi juicio, tienen mucho que explicar, o por lo menos tienen que explicar a la soltad, como decimos en la calle. Esto no es dejarlo pasar, porque estamos en un momento donde la prensa, en Puerto Rico, a nivel mundial, pero en Puerto Rico, está teniendo su peor momento en términos de credibilidad. Todos sabemos que los periodistas tienen sus ideologías como la tenía yo cuando estaba como periodista. O sea, una cosa no... ¿Tiene agenda? Claro, pero de ahí a cometer un delito, que algunos aquí pretenden como que pasar por debajo del radar, si es electoral, pues como que no es la gran cosa, es un delito grave. Seguro que sí. Entonces, o sea, fíjate la diferencia. Como que está cometiendo Biden en Estados Unidos, que entonces quiere que, metiendo ilegales por todo Estados Unidos, regando por distintos estados, y como no piden identificación a muchos de esos estados, para votar, pues que voten, para que voten por él. Diciéndole, Trump te coge y te vota. Para acelerar el asunto, la realidad es que en un momento dado, donde tú te pones a mirar, por ejemplo, ¿sabes? Yo me estoy titubeando ahí. Tú te pones a mirar, y aquí hubo portadas, en los periódicos, portadas, porque se alegó que había un endoso faturo, ¿te acuerdas? Entre el huevito y la abuelastra y todo esto. Ok. Mira, déjame, espérate, déjame hacer una aclaración, porque esta semana he tenido dos preguntas sobre huevito. ¿Verdad? El cuento de por qué le decimos huevito a Pablo José, es para los que no saben, y ayer fue la segunda vez que alguien me preguntó en la semana. Recuerde que el abuelo de huevito, Rafael Hernández Colón, le decían el gallito, el gallito que no se huye, que entonces cuando el papá de Pablo José, que era el hijo de Hernández Colón, José Alfredo Hernández Mayoral, que iba a correr para la gobernación luego de Sila, ¿verdad? Y se retiró, pero a él le decían el pollito. Entonces a Pablo José le preguntaron, bueno, si tu abuelo era el gallito, y tu papá era el pollito, ¿quién tú eres? Pues era el huevito. Así que él mismo se puso el nombre. Así es, así es. Pero entonces, acelerando el asunto, miren. Eran gotitas del sable. Sí. Tengo que buscar la musiquita. Tengo que buscar la musiquita. Mira, para empezar, o sea, un endoso fatulo, por decirlo así, ocupó las portadas, pero aquí hay siete mil, siete mil transferencias ilegales. Ah, pues por eso es que no sale, porque el periódico nada más tiene una portada, no tiene siete mil. Y me lo esconden, pero mira, mira qué interesante. ¿Sabes qué sacan sobre el asunto? Victoria Ciudadana denuncia esquema del PNP para recusarle el asunto. ¡Tienen pantalones! Ahora el esquema es del PNP porque está buscando sacarlos de la lista para que no puedan seguir cometiendo el fraude. Dino que esto es increíble y te lo publican. El problema es que hacen esa denuncia. El esquema de corrupción lo cometió Victoria Ciudadana y el PNP está limpiando la lista buscando, ok, vamos a ver, aquí en esta casa supone que viven 20 personas, va a buscar a ver dónde están. no, pues entonces te avisan te vamos a quitar el derecho al voto aquí, buscamos y dicen que tú no vives aquí, danos la aclaración si no, regístrate donde te toca así que eso no es un esquema ese es el procedimiento que corresponde según el reglamento y la ley electoral el pasado jueves, porque todo este revolucionario se formó cuando Tommy lo saca el 17 el pasado jueves el 18 la APRO y el Oversisberg Club tiran un comunicado conjunto, no muy común ellos cada cierto tiempo tiran cada quien por su lado, ambos pidiéndole a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones que diga cómo es posible que se haya, que dé una explicación de cómo es posible que se haya filtrado información de estos electores de los periodistas claro, dice aquí por ejemplo la publicación incluyó datos confidenciales como los números de identificación electoral dirección residencial y la ocupación de los periodistas David Cordero Mercado y Emanuel Estrada López a quien... y del epidemiólogo quebrado pero nosotros no le ponen y entonces empiezan a de ahí salen y le caen arriba al gobernador lo cual hay en una sí, para preguntarle sobre esto y el gobernador dice mira, tú sabes esto no... le preguntan primero a Jessica Martínez a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y todo esto que la comisión tengo por aquí hay una contestación de ellos no la tengo a la mano pero la comisión les dice oye, nosotros no publicamos ¿verdad? no tenemos aquí la profesión de nadie o sea, si sacaron esa información de aquí no fue porque en el registro electoral no hay profesión de nadie a plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido Doras Health Food en los bajos de la Plaza de Lares frente a la cafetería Martínez con todo en medicinas naturales para toda tu familia para el cuidado de tu salud tenemos los suplementos del Dr. Norman aquí en Doras Health Food contamos con amplia variedad de productos para atletas además aquí conseguirás los productos gluten free estamos cerca de ti en los bajos de la Plaza de Lares visítanos de lunes a viernes de 8 y 30 a 4 y 30 de la tarde llámanos al 187-897-9000 Doras Health Food te atendemos como tú te lo mereces en los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial contamos con funerarios tradicionales cremaciones velatorio y exhumaciones tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas sus dueños Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria están a tu disposición para más información comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares somos la energía de la mañana la recompensa de tu esfuerzo la excelencia y el compromiso la tranquilidad de tu familia somos pura energía energía confiable para todos ahorros celebrando lo de aquí chuletas deshuesadas de cerdo sirloin estados unidos frescas a 1.79 libra agua niquini 24 de 16.9 onzas a 2 por 5 pesitos límite de 4 paquetes por cliente por compra mayonesa helmans variedad de 15 onzas a 2.99 cada una muslos de pollo con caderas estados unidos back portion 65 chavitos libra winners Oscar Mayer original 16 onzas a 2.99 porque somos de aquí apoyamos los productos y servicios hechos en Puerto Rico especiales válidos hasta el 24 de abril del 2024 cada minuto cuenta cuando se trata de la salud de tu familia según tu ingreso con posición familiar y otros requisitos puedes recibir los beneficios de una nutrición saludable WIC es para ti entra a WIC.pr.gov y solicita hoy o llama al 787-766-2805 elegibilidad automática para participantes de Head Start Medicaid y PAN Departamento de Salud Gobierno de Puerto Rico autorizado por la oficina del Contralor Electoral OCESA 2024 06154 atención amantes de la moda y la belleza estás buscando un lugar donde tu estilo hable más que tu talla entonces escucha atentamente Iris Fashion Boutique donde la talla no define tu belleza en Iris Fashion Boutique entendemos que la verdadera belleza radica en la confianza y la actitud no es un número de talla es por eso que ofrecemos una amplia selección de ropa que va desde Small hasta 6X aquí todos son bienvenidos y celebramos la diversidad en todas sus formas ubicados en la carretera número 2 edificio Seven Seas justo frente a Paradise Ceramic en Aguadilla no puedes perdernos necesitas más información llama ahora mismo al 939 261 4342 y con gusto te atenderemos recuerda solo abrimos los sábados a partir de las 12 del mediodía para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de compra ven y descubre tu estilo en Iris Fashion Boutique Iris Fashion Boutique donde tu belleza brilla sin importar tu talla a plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido pero vamos a lo relevante en esto le están pidiendo a Jessica Martínez que diga Padilla Jessica Padilla le están pidiendo que ella diga que dé una explicación sobre esto no le están pidiendo explicación a los periodistas de si cometieron el delito o no eso no le importa a los gremios les importa saber cómo es posible cómo se descubrió esa corrupción ajá exacto entonces mira qué interesante esto es algo que lo tienen todo el mundo tiene por ahí porque se le dan esos registros a los a los candidatos no más que eso que una vez que te recusan se publica esa información porque hay que sacarlo creo que en unos edictos y hay que sacar unos anuncios en los periódicos también así que ahí se vuelve público pero entonces que la información es confidencial porque están poniendo la dirección presidencial pero si la dirección que aparecía ahí es la que no viven de verdad o sea ahí no viven esa es la dirección de embuste pues dónde está la violación de yo publicar la dirección de embuste que tú pusiste así que sí 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 ah porque puso mi dirección esa es tu dirección pero porque esa no es tu dirección vamos a empezar por ahí segundo o sea si yo le digo a la presidenta si le preguntan ¿dónde queda la nevera en ese apartamento? no saben no han entrado no saben no saben ni dónde queda el apartamento no lo tienen que googlear entonces vamos a encontrarlo allí tienen que ir con GPS ah pero ponen el número electoral y preguntaba yo ok Contreras si yo te doy mi número electoral ¿qué tú puedes hacer con él? bueno no sé si todavía pero antes tú con el número electoral tú lo entrabas en la comisión en la página de ellos y te decían dónde te tocaba votar super y con eso pues voy y te saludo el día de las elecciones si estoy en oposición a ti pues voy y te invito vamos a darle un palo de eso como hacían antes de emborrachar la gente para que no llegaran a votar cuando era un colegio cerrado esos cuentos de San Lorenzo eran buenos cuentos de la época de mis abuelos hoy día tú puedes votar hasta con la licencia si si tú llegas con tu licencia el número de tu licencia no es el mismo número electoral ¿cómo ellos verifican? verifican tu foto verifican tu nombre verifican todo y con el libro ¿verdad? con el libro de oro y ahí saben que eres tú y votas o sea el número electoral es un número totalmente irrelevante en esto o sea porque si tú me dices diálogo que con eso me pueden jubar la identidad no puede no va a pedir un préstamo con eso no puedes ni votar no puedes votar que es lo único si entonces o sea ese reclamo de la asociación de periodistas y del overseas es improcedente es absurdo pero entonces volvemos no les preocupa la imagen de la prensa en términos de nada de eso de la corrupción que pueda haber de estos periodistas y vuelvo yo no quiero adjudicar yo lo que creo es que estos periodistas debían salir rápido y dar una explicación y si cometieron el delito y lo admiten deberían renunciar o sea porque cuando tú reclamas que eres periodista y te debes al pueblo pues entonces el pueblo merece que tú hagas las cosas legalmente yo sí porque si son periodistas no son presentadores ah sí si no pero eso para la versión entendida seguimos sí donde podemos hablar malo ok entonces luego de esto como ellos le caen arriba hay dos periodistas de noticien Juan Costa y Javier Colón los conozco a ambos este particularmente Javier era un tipo súper decente súper cool de verdad este digo perdón Juan Juan Costa yo te iba a decir y Juan Costa y Juan Costa también porque ese que tú mencionas no sé quién es pero Juan Costa lo que yo recuerdo también era me refería a Juan Costa así que si por eso ya iba a defender a Juan Costa el otro la verdad que no no lo recuerdo pues nada perdón este Javier te gasté como runner up mira este la verdad es que si Juan es un tipo súper cool súper ¿verdad? y muy muy imparcial te puede no gustar a veces lo que escriba sí 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 pero honesto es honesto yo creo que esa es la palabra que le cae un tipo honesto pero ¿qué pasa? le insistieron al gobernador sobre algo que yo estoy con Tommy en esa no procede porque pues que si que si Tommy que si dispara así dispara así que se yo le empiezan a preguntar y y entonces Tommy pone las caras de ellos en una en la ¿verdad? él tiene una listita de los tontejos de los de empejo de los de empejo sí que es la palabra pero combinado cambia el orden de las letras y saca porque es casi como le dijo Tommy que él tiene la lista de los de empejo y que les tiene números y todo es como un catálogo que él tiene sí entonces pues él puso ya él ya llevaba 11 y y dijo aquí está el 12 y aquí está el 12.5 él hizo su explicación allá pero entonces pues tiene tiene ahí el 12 y el 13 para todos los efectos y les dice pues ¿cómo es? de empejo de empejo pero ajá y entonces allá van donde el gobernador ah que mira que usted que usted va a hacer que usted usted permite que Tommy bueno y le dice esto es libertad de expresión o sea así mismo lo voy a poner de empejo en la descripción del podcast a ti te puede gustar o no el estilo de Tommy vamos pero sorprenderte que diga eso no porque todo el mundo lo conoce y lleva tiempo porque él tiene la lista yo creo que el número uno es Natal ¿verdad? sí si Natal tiene ese pero volvemos tiene ese honor de ocupar la primera posición que se ha dicho por nadie por todos lados lo primero es porque el gobernador o sea Tommy no habló a nombre del partido no no habló a nombre del gobernador o sea porque el gobernador tiene que darle pan pan a él tú le dices Tommy hizo por allá le dijo lo que quiera quien sea exclámale a Tommy porque el gobernador buscando que para después decir lo que el gobernador dijo o lo que no dijo porque como quiera si quieren busquen para que lo regañe pues busquen no sea la maestra de tercer grado de Tommy o algo así o lo sabes pero el gobernador que quedó de ser porque mira dijo una mala Tommy dijo una mala palabra ¿qué le digo? pero Contreras de la palabra que empieza con P es larga no la de cuatro letras sea por si acaso sí, sí, sí mira aquí se le dice a los políticos se les dice pillo se les dice asesino si nosotros alguien le gritó y él le gritó para atrás la palabra entonces salió un video entonces la gente también criticando a Tommy sí oye pero volvemos este muchacho Héctor Ferrer hijo y el propio Juan Dalmau han estado en fotos en actividades parece que la gente le ha gritado y le han sacado el dedo del medio eso es mucho peor que decirle de empejo a la gente pero volvemos te han dicho a ti no a ti Contreras sino a los políticos y yo les dicen este asesino y todo eso es mucho peor entonces ahí si tú estás cobijado ya Romero Barceló que le decían pillo corrupto y cuanta cosa se podía con eso está bien ahí como es una expresión puede decirle ajá pero si le contestan para atrás no yo creo que hay que tener el cuero duro también y volvemos si tú me preguntas yo si fuera yo lo haría le hubiese contestado así seguramente no porque mi estilo no es el mismo yo soy sarcástico y todo esto pero somos diferentes sí, sí, vamos y tampoco tú te imaginas por ejemplo Pierluisi que tiene un estilo bien distinto haciendo eso que hizo Tommy y si Pierluisi lo hace no le va a salir no le queda igual entonces sí que la gente como que le choca porque Pierluisi es un tipo pasivo tranquilo igual que William Villafañe pero de Tommy tú siempre lo has visto que él viene con el cuchillo en la boca ¿sabes? y que conste que eso le gusta a la gente el que se crea que le está quitando votos a Tommy con eso de vamos a seguirlo diciendo que es lo que dijo Tommy lo que le están haciendo es propaganda usted siga revolcando eso que Tommy le gana más votos que los que le quita exacto la gente me decía en esta semana pasada que hablábamos sobre ese tema con algunas personas me decían pero esto tiene un costo político ¿un costo político para quién? sí, sí no, porque todavía hay gente que todavía esas cosas le molestan y por esa gente que se molestan por eso ninguno vota por Tommy nunca han votado por Tommy sí, sí los que están molestos no votan por él punto no han votado ni hubiesen votado antes de que lo dijera y volvemos es como que es más razón para no mira qué bueno que no he votado por él claro pero mira los periodistas no son vacas sagradas como no lo son los políticos como no son los jueces como no lo son nadie ni los presentadores claro ni los presentadores hace que no me cuquen para obligar al que esté en radio que vaya y busque después el podcast recuerda plenavista.com o en su aplicación favorita sí, así mire tres palabras a plena vista corrido y lo encuentra fácil no tiene situación de que haya distintas versiones ahora mismo cuando usted lo busca sí, no es como circuncisión que la gente no sabe escribir si es con ese consejo o con ciencia exacto bueno pues ¿qué pasa? volvemos al asunto me parece a mí que los gremios se le está yendo la mano con esto de hecho Rubén Sánchez mire que Rubén volvió me llevaste al asunto Tommy 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 los está retando todos los días dice llévenme al tribunal vamos sí vamos llévenme al tribunal por por la constitución si tiene libertad de expresión libertad de expresión y y llévelo al tribunal por lo que publicó mira lo de Victoria ¿qué pueden hacer? no voten por Tommy mi recomendación no voten por Tommy voten en contra voten en contra sí voten en contra pero más que no tienen los de Victoria se quedaron sin candidato por acumulación sí sí pero volvemos estamos hablando mira dice yo quiero leerles bien a la gente para que entienda cómo surge este asunto es más espérate Juanjo para 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 Victoria usted quiere hacerle daño el día de las elecciones a Tommy esto es para los victoriosos solamente y los independentistas si lo quieres realmente afectar usted lo que tiene que hacer es vote por Gregorio Matías por otro del lado PNP es cierto esta es la única forma que tú afectas a Tommy es votando por otro PNP para que le quite entonces sea otro que coja votos y pueda ganarle mira el único momento donde Tommy tuvo una crisis electoral por decirlo así fue en la primaria de 2020 ustedes saben que esa primaria se dividió dos fines de semana diferentes y yo digo crisis electoral porque estábamos acostumbrados a verlo número uno todo el tiempo y en esa ocasión no lo estaba fue lo más pero aún así entró y yo les digo a ustedes porque yo he pasado yo sí que he pasado por tiempos ciclos extraños con Tommy donde me cae bien me cae mal me cae bien me he pasado por ahí hoy yo les puedo decir lo siguiente y esta es mi opinión puramente mía las expresiones emitidas próximamente por Juan José no representan a la estación Tomás Rivera Chatz ha demostrado particularmente tiene una trayectoria extraordinaria pero particularmente en estos últimos tres años y medio y yo lo tengo que decir de la siguiente manera de que ha venido a llenar no un vacío sino el vacío en el PNP y en el movimiento estadista mire yo he tenido diferencias con él como las he tenido con otros políticos diferencias que no son personales sino en términos de filosofía de algunas cosas de proceder whatever pero yo les tengo que decir que cuando tú miras la trayectoria completa cuando tú miras lo primero es que no hay y lo voy a decir así no hay un solo líder activo del partido nuevo progresista que tenga la lealtad al propio partido y a la estadidad que tiene Tomás Rivera Chávez de verdad búsquelo por donde usted quiera o sea inclusive él está con con Pierluisi pero aún endosando a Pierluisi le reconoce el derecho a Jennifer González de aspirar busca la manera de que haya una unidad o sea y lo que le molesta a él lo dice claramente pero siempre lo lleva enmarcado en lo que es el movimiento estadista y en lo que es el partido nuevo progresista y en los momentos más difíciles es el único que sale a fiscalizar es el único que sale contundentemente a decir las cosas como son y a defender a los PNP que particularmente por sus diferencias con Ricardo Rosselló pues hay personas que son fanáticos de Ricardo Rosselló que se molestan con él lo entiendo lo comprendo yo soy fanático también de Ricardo Rosselló y es mi amigo es nuestro amigo una persona a quien yo quiero como era parido como dicen sí, sí aún así aún así una cosa no es no choca con la otra no es incompatible puedes tener buena relación con ambos y yo les digo que Tomás Rídera Chatz en esta ocasión acuérdate que hay un dicho que dice más sabe el diablo por viejo que por diablo según pasa el tiempo los políticos también tienen una madurez sí, se está añejando añejó bien claro y yo creo que Tomás Rídera Chatz ha demostrado ahora mucha más madurez que la que tenía antes también como político como 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 debatiente o sea el tipo está en el top ¿verdad? así que volvemos y no es que si tira piedra no es que si se atreva a decir es que volvemos como dije al principio de esta de este de este paréntesis es que no es que viene a llenar un vacío sino que viene a llenar el vacío ¿no? así que yo creo que eso es importante establecerlo dicho eso como ustedes saben la prensa él hace lo que hacía Romero en otra época y el propio Hernández Colón vamos lo que hacían porque eran líderes que se atrevían ¿verdad? que decían las cosas pues como tienen que ser porque tú no puedes ir con flores para después cuando apaguen las cámaras bajar una una descarga ahora ahora mismo resulta lo siguiente o sea la prensa no ha resaltado no ha tocado ni con una vara larga el hecho de que dos periodistas estaban en la casa de los tramposos eso no no lo han resaltado y yo creo que es importante se le hace un daño increíble a la prensa al periodismo cuando no tomas acción contra esto que la ASPRO y el Overseas Press Club no hayan tomado acción y lo estén ignorando si no lo condenen es una barbaridad claro pero ellos son miembros de esas organizaciones los dos periodistas no saben seguramente pertenecen a una o a ambas sí, sí pero aparte de eso pues no solamente no lo están publicando sino que están llevando el asunto este de la petición de los gremios a Jessica Padilla la presidenta de la comisión y entonces le llevan a un extremo donde ayer o antienen uno de los recuadros en la portada de sea preocupada la presidenta de la comisión con la información que salió que no es confidencial o whatever y Tommy le escribió lo siguiente vamos a ponerlo aquí rapidito para beneficio de los amigos que no lo están escuchando ASPRO Overseas Press Club y el nuevo día le han preguntado a la presidenta de la comisión estatal de elecciones al constitucionalista Carlos Ramos pone el constitucionalista entre comillas y hasta al gigaperito Héctor Luis Acevedo esa también esa es otra palabra que si tú le dices busca el podcast en constitucionalista punto com pues pasa el trabajo pero a plenavista punto com así mismo con V es fácil de escribir exacto por la información divulgada de los señalados en un potencial fraude electoral ninguno de esos pilares les ofrece a los irritados e indignados un remedio en ley para justiciar el gravísimo pecado de la denuncia pública que hice y sostengo ¿por qué será? señora presidenta de la comisión estatal de elecciones honorable juez Jessica Padilla para su tranquilidad y conocimiento uno verifique si la lista o registro de electores que se le entregan a los partidos políticos y aspirantes contiene la siguiente información nombre dirección y número electoral dos verifique espérate todos los aspirantes tienen acceso a eso claro si le llegan los registros electorales para poder buscar en dos eso hasta los hasta los municipales los legisladores municipales también se me zafó una palabrita ahí perdón ah no la oí con otra repite la verdad no dije caca en la versión que no se puede ok anyway entonces el número dos dice verifique si además hay una certificación de desacuerdo de los comisionados electorales incluyendo el movimiento victoria ciudadana CEE raya AC raya 24 raya 034 se lo pone con el numerito y todo para que se entregue esa información a candidatos y solo se excluya el correo electrónico y el número de seguro social si se enteró entonces de dónde sale esa información que yo tengo o sea dice se enteró de dónde sale esa información que yo tengo y le preocupa bueno pues ya sabe lo que debería saber desde que llegó a la comisión entre las elecciones como lo vemos Tommy tiene acceso porque se lo da a la ley porque él es aspirante también así que pues la lista se la dieron por mandato de ley exacto o sea si todo el mundo la tiene pero volvemos o sea que tú me digas a mí que yo no puedo publicar una información a la que con la que no puedes hacer nada de todas maneras a ver sobre algo que aparenta ser un delito no sé eso a mí como que no me no me no me hace mucho sentido ¿verdad? así que nada obviamente tenemos otros otros temas que vamos a tocar en la versión extendida en el podcast particularmente toda esta guerra que involucra a un presentador radial que aparentemente ya no es periodista bona fide y que viene peleando a medio mundo así que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando y que tuvo que ver con el debate que por cierto agradezco mucho a las emisoras de radio que no hubiesen transmitido el debate porque en esa hora hay mucha gente conduciendo y pudo haber provocado un accidente que se quedaran dormidos o algo así que en los carros así que de verdad que les agradezco muchísimo que nos hayan transmitido el debate de los candidatos a la gobernación del Partido Popular así las cosas Contreras terminamos por hoy esta edición radio de A Plena Vista que es bueno escucharte nuevamente y a los amigos pues nada como siempre que Dios les bendiga si gente recuerden Aplenavista.com ahí puedes buscar todos los episodios los 170 y pico que ya que hemos grabado igualmente su plataforma favorita Apple Podcast Spotify Downcast hay 20 mil aplicaciones en su celular Android iPhone en su computadora usted busca se suscribe y le va a salir una alerta cada vez que aparece en Spotify incluso la gente nos comenta igualmente también en nuestra página Aplenavista.com nos puede comentar sobre los episodios hay para que los pueda compartir dígaselo a la gente si a usted le gusta es un episodio repártaselo a sus amigos también que son todos bienvenidos así que muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en A Plena Vista A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüel Radio Grito El medio que te lleva y WZET 93.3 FM y WZET 93.3 FM